Puedo repetirles que en el programa electoral hablábamos del compromiso con los emprendedores, hablábamos del compromiso con los industriales, hablábamos con el compromiso del desarrollo económico de la ciudad y este es un nuevo ejemplo de cumplimiento de estos compromisos. Se van a poner en marcha las ayudas económicas a los emprendedores y autónomos de la ciudad con un incremento del 30%. De manera que el año pasado se pusieron una partida presupuestaria de 100.000 euros para este tipo de ayudas y en esta ocasión lo vamos a hacer con 130.000 euros. 130.000 euros que van a ir destinados en dos direcciones. Por un lado, apoyar los negocios consolidados y constituidos a partir de enero del 2011 y por otro lado, la nueva creación, que son aquellas empresas emprendedores fundadas a partir del 1 de enero del 2017. De manera que el abanico es bastante amplio en el que damos este tipo de ayudas. Señalar que estas ayudas van entre los 1.000 y 2.000 euros y que en la anterior convocatoria llegamos a 84 emprendedores. De manera que si hemos incrementado la partida, esperamos que este año van a ser muchos más aquellos empresarios, emprendedores, autónomos que se vean beneficiados por esta medida. Decirles también que el compromiso es con los emprendedores, con los industriales y fundamentalmente con todos aquellos que generen empleo. Desde el Ayuntamiento de Fuebla-Brada quiero decirles que no solamente tenemos en marcha estas ayudas directas, quiero decir que somos el Ayuntamiento que más partida económica pone en ayuda directa a los emprendedores, pero no solamente la hacemos a través de esta ayuda, no solamente la hacemos a través de esta convocatoria, sino que como ustedes ya conocen, tenemos algunas medidas como los premios a los emprendedores o la puesta en marcha del vivero de empresas en la propia instalación del CIFE o el coworking. Decirles que la idea es convertir el CIFE, convertir el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo en un referente, no solamente a nivel de la ciudad, sino también a nivel de los pueblos de alrededor, de las ciudades de alrededor, donde no solamente haya personas que demandan empleo, sino que aquellos empresarios, aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellos autónomos, aquellas personas que generan riqueza en la ciudad, lo tengan como referente para desarrollar actividades dirigidas a estas personas que buscan formación, de manera que cerramos el círculo en cuanto a materia de empleo se refiere y poder generar más empleo en nuestro municipio. También importante, la fecha. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 22 de octubre. Es importante también la difusión para que aquellas personas lo puedan hacer o bien recoger las bases o bien a través del propio Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo o a través de la página web www.cife-medio-fuelara.es. Gracias.